El piloto oaxaqueño Emilio Velázquez habló en exclusiva sobre la presentación de la nueva imagen del auto con el que le tocó sufrir en el 2014 y consagrarse en el 2015 en la carrera panamericana. Está contento, feliz. Creo que el coche está... Ahí lo vieron, una imagen dice más que mil palabras. El coche está puesto para ganar la carrera panamericana nuevamente. Y pues, ¿qué te digo? Motivado por ser el campeón, motivado por muchas cosas, motivado por el apoyo que tenemos del contador José Antonio y del contador Cecilia, desafortunadamente por motivos de trabajo no pueden estar con nosotros, pero les mandamos un saludo. Y pues bueno, aquí listos para iniciar el 13 de octubre. Sabemos que estamos en la mira, que somos el reto a vencer, sabemos que todo el mundo va por nosotros, pero estamos preparados para eso, estamos preparados física, mental, psicológicamente, técnicamente, en todos los aspectos estamos preparados para dar la pelea y pues para buscar el bicampeón. El actual campeón de la Panamericana también nos dijo cuál es su sentir ahora que esta mítica carrera no pasará por tierras oaxaqueñas. El que es tigre siempre es amarillo en donde sea, ¿no? Pero bueno, estamos preparados para jugar en el tablero con los toques, en cualquier casatera en la que tengamos que competir, vamos a competir. Y pues bueno, yo creo que es parte del éxito de nosotros, ¿no? Que no necesitamos que sea Oaxaca simplemente para ser profeta en nuestra tierra, ¿no? O sea, debemos jugar en todos los tableros y pues bueno, estamos listos y preparados para lo que nos pongan. Nosotros llevamos el mensaje de que queremos que regrese carrera Panamericana o Oaxaca y pues esperemos que el organizador ponga pues ahí los ojos en nosotros para que vaya adelante. Por último, Velázquez Rivera habló de quiénes serán los rivales a vencer para este 2016 y se dijo listo para convertirse en bicampeón. Yo creo que Ilerda Mirón será uno de los principales contendientes. Con él peleamos la carrera todo el año pasado. Tiene muchas ganas de ganarla, al igual que nosotros de repetir. Y pues bueno, yo creo que el otro será Gabriel Pérez, tres veces ganador de la carrera Panamericana que también estará ahí, jugando la fila mariposa. Con imágenes, la banda Ucrecio informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.